Buen día, buen día a todos a este programa en el cual vamos a hablar de prevención, vamos a hablar de salud, vamos a hablar de bienestar y todo ello enfocado dentro de lo que es el estilo de vida, cómo podemos llevar un estilo de vida más saludable y mejorar nuestra salud y nuestro bienestar a través de ello, a través de unos buenos hábitos. Yo soy Ricardo Galarza, soy psicólogo y junto a mi socia y pareja Estel Roca, profesora de Mindfulness, hemos puesto en marcha un programa o un proyecto que se llama Comunidad Saludable Emporda y con el cual pretendemos poner nuestro granito de arena a este proceso que significa llevar una vida mejor, cómo vivir mejor las personas. El proyecto en sí, de hecho, nació aquí en Emporda Televisión en el año 2022 con la grabación de un programa que se llamaba Comunidad Saludable, una guía para vivir mejor, en el cual hablábamos precisamente de estos temas dentro del marco de lo que se llaman las neurociencias. Las neurociencias es la rama de la ciencia que habla sobre el sistema nervioso y en concreto de lo que se llama la neurociencia aplicada, dado que la neurociencia está realmente haciendo unos descubrimientos asombrosos sobre cómo funciona nuestro organismo, sobre quiénes somos, sobre cómo cuidarnos. La neurociencia aplicada es esa parte de la neurociencia que lleva a la vida práctica todos esos descubrimientos y conocimientos que se van haciendo en el campo. A raíz de ese programa nos planteamos comenzar un proyecto con una serie de eventos divulgativos en diferentes pueblos de la Emporda. Y, bueno, como vivíamos en San Climen, en Sasebes, pues planteamos a los alcaldes de la zona de los Aspres el hacer una serie de eventos en colaboración con profesionales de salud de la zona, en la cual pudiésemos divulgar estos principios de cómo cuidarse. Y lo celebramos el año pasado con un gran éxito de asistencia y, de hecho, fue tan buenos resultados que este año estamos celebrando un segundo ciclo con el nombre de ¿Qué más podemos hacer por nuestra salud y bienestar? Y, bueno, además dentro de eso, hoy lo que venimos a hablar es de una encuesta que pasamos durante el primer año, el año pasado, en los cuatro municipios con un buen eco de respuesta, con el 11% de la población que respondió, precisamente para ver, pues, cuáles son los hábitos de salud de las personas en los municipios. Y para eso es para lo que estamos hoy reunidos aquí, pues, con cuatro invitados de lujo a los cuales estoy muy agradecido de estar aquí, que son, pues, tenemos a Joan Zapartés, alcalde de Cantayops, a Joan Fuentes, alcalde de Campain, Marc Sala, alcalde de San Clímenes de Seves, y Carlos Lagresa, alcalde de Aspolla. Muchas gracias a todos por estar aquí, bienvenidos, es un placer que hayáis aceptado y daros las gracias por todo el apoyo que hemos recibido desde el primer momento por todos y cada uno de vosotros y, bueno, que ha convertido, pues, en que realmente haya podido tener eco y que podamos estar en esta segunda edición de los eventos y en esta encuesta. Entonces, el planteamiento de hoy es haceros unas cuantas preguntas sobre cómo se está llevando a cabo, pues, todas estas áreas en cada uno de los municipios. En la encuesta, que la encontráis en la web, en comunidadesaludable.es, encontráis la versión completa, pues, una de las preguntas de las cuales hablábamos era sobre el estilo de vida activo, si hay o no un estilo de vida activo. El 70% de la población, o sea, 7 de cada 10 personas, respondían positivamente sobre que llevan un estilo de vida activo. Bajaba un poco cuando ya íbamos a afinar un poco la pregunta sobre cuántos realmente se practicaba esos 30 minutos de actividad diaria moderada que recomienda la OMS. Ahí era un 58%, aún así son unos grandes resultados. Y, bueno, sabemos que en Aspolla es un lugar donde se vive la vida activa, donde se vive el deporte. De hecho, pues, entre otras actividades está la Marcha de la Susisa, la primera del año, que este año está por la cuarta edición y que ha tenido 550 participantes, o sea, que no está nada mal. Y séptima edición, pues, mira, aún mejor. Y tenemos aquí, pues, Carlos Lagresa, que llevas como alcalde de Aspolla desde el 2011. Además que en las elecciones municipales ganaste por más del 90% los votos. Quiere decir que algo estás haciendo bien, desde luego. Sí. Y hablando sobre lo que es la vida activa, ¿crees que se practica vida activa en Aspolla? Y sobre todo, ¿crees que ha habido una evolución, un cambio hacia mejor a lo largo de los años que llevas como alcalde? Bien, de hecho, yo creo que sí. Tenemos que pensar que, en catalán, ¿eh? Tenemos que pensar que estamos en un entorno inmillorable. El peu de las alberes, vull dir, tenim Aspolla, té 44 kilómetros cuadrats de terma municipal. Per tant, vull dir, hi ha molt entorn i moltes rutes per fer, no? I, com deies tu abans, la veritat és que vam començar fa 7 anys a fer la marxa de la Sucissa. Jo crec que recordar que el primer any érem 80 inscrits i aquest any hem sent una mica més de 600. Per tant, l'evolució és, bueno, inmillorable, diria jo. I bé, i entre la marxa de la Sucissa, que és veritat que és un event d'un cop l'any. Durant l'any també fem moltes activitats relacionades amb l'esport, com pot ser l'agost esportiu, que fem tota pràctica d'activitats esportives. Llavors, per festa major també ja fa, també ens sabem que són 10 anys, que fem la caminada nocturna. Per tant, sempre el divendres abans a la festa major, doncs fem una caminada nocturna. La veritat és molt, també, molt concorreguda. I bé, amb el tema també, sobretot amb la gent gran, amb els avis, tenim dos tallers de gimnàstica durant l'any, no? A través del Consell Comarcal, dinamitzem també el parc de salut, a través també la Diputació. Per tant, entenc que amb tots aquests actes s'està fent d'alguna manera esport. I, a més a més, ja el que et deia abans, no?, que tenim un entorn molt adequat perquè la gent també surt a caminar, doncs el que deies tu, aquestes 20 minuts, 30 minuts, inclús gent més, cada dia pel seu compte. Per tant, entenc que sí, que s'està fent esport. I aquests 30 minuts, més o menys, no?, que des de l'enquesta o de l'OMS, no?, s'està fent. ¿Y crees que hoy en día, que vas a los periódicos, realmente hay mucha información, hoy en día hay información, además, muy interesante, muy bien redactada, hablando de estudios, que realmente van divulgando todos estos conceptos o grávitos de vida? ¿Crees que ha habido una evolución? ¿Que hay más interés por parte de las personas al haber más conocimiento? ¿O crees que se mantiene o va peor? No, jo a peor diré que no, però, bueno, o es manté o més, no?, perquè sí que és veritat que al final, bueno, tu te'n vas al metge de capçalera, el primer que et diu que si tens, no?, tu l'estero a l'altre o això, el que et dius, no?, et diu que facis esport, no?, facis aquests 25, no?, 30 minuts de caminar cada dia. Per tant, jo ho veig, ho veig molt, i més grups de gent, inclús que ja, no?, es reuneixen, sobretot ara, no?, de cara a la primavera a bon temps, no?, que el dia és llarg, que reuneixen per fer la ruta i van venint de rutes durant la setmana. Per tant, jo crec que o igual o més. ¿I tenies previsto hacer algo más en el futuro? Bueno, fins ara ho dèiem, ho parlàvem amb els alcaldes, eh?, que cada cop costa més, perquè al final organitzar sempre són els mateixos i la veritat que hi ha moltes activitats durant l'any i costa fer, és a dir, arrencar coses noves, no? Però, bueno, si algú ens proposa i algú des del municipi ens fa alguna proposta, nosaltres hem quedat a la vida i serem i donem tot el suport que vagi a falta. Molt bé, molt bé, Carles. Moltes gràcies. Bé, bueno, otro de los eventos que hicimos en el ciclo hablaba sobre el tema de la nutrición, algo tan importante, la alimentación, ¿no?, también un tema relevante, ¿no? En la encuesta hacíamos un par de preguntas sobre ello y el 65% de los encuestados decía que sí, que sí, una dieta sin excesos de azúcar y grasa, que son las recomendaciones mínimas que se hace para mantener hoy en día una alimentación más equilibrada. Pero tan solo el 47%, o sea, menos de la mitad, estaban satisfechos con su peso ideal. Estos datos son muy similares a lo que es el resto de Cataluña, porque según la última encuesta de datos de salud, más de la mitad de la población de 18 años tiene sobrepeso, tiene exceso de peso. Pero de los cuales el 35,4% es sobrepeso, pero es que nos vamos a un 16,7% en el cual ya es obesidad, que es un grado aún mayor y más delicado porque va muy en relación con un gran número de enfermedades, problemas, incluso de salud mental. Y bueno, esta es una pregunta, dado que el evento sobre nutrición lo hicimos ahí en Catmine, una pregunta para ti, Joan Fuentes, alcalde de Catmine, que ya estás por el tercer mandato, es miembro del Consejo Comarcal de la Lampordá, siempre yo que escucho hablar de ti, siempre escucho que eres un enamorado de tu pueblo y cuando vas a leer siempre Catmine en tus cuatro costas. Creo que como todos. Y que siempre has estado muy relacionado con los temas sociales y ya rellegó desde muy joven. Bueno, tenemos la suerte que vivimos en una zona que tiene una gran riqueza a nivel de alimentos, pero hoy en día también se sabe que la alimentación no es solamente lo que se come, también son unos hábitos, la hora en la que se come, la forma en que se come, etc. ¿Cómo dirías, Catmine? ¿Tú crees que hay sobrepeso? Yo creo que debemos estar en la tónica general, como has dicho, ¿eh? No somos ni para bien ni para mal una illa, diríem, a part de les tendencias generals. Amb la qual cosa, hi debo ver de tot, més o menys l'enquesta acaba dient la veritat i, doncs, bé, segur que el que és indiscutible és que cada vegada, des dels mitjans, des de molts àmbits, doncs, aquesta pluja fina que se'ns va dient que ens hem de cuidar, que és veritat, perquè moltes vegades les feines ens porten amb entorns més sedentaris de feina i després, doncs, esdevenim obligats a fer aquesta caminada que parlava abans, doncs, l'alcalde d'Espolla. Escolta'm, abans aquestes coses es feien amb naturalitat. Es anava a la vinya, es anava a l'hort. Aquesta caminada no l'havies de provocar, no havies de dir ara irem i quedarem per caminar, però si anaves a peu a per tot. I, doncs, tot això fa que, doncs, que aquests hàbits es vagin transformant i l'alimentació, doncs, també està sota aquest prisma. Crec que, doncs, moltes feines són intenses, és difícil tenir uns horaris, doncs, regulats i més o menys previstos, la qual cosa a vegades et comporta, doncs, que un àpat que havies de fer l'1 aquell dia te'l saltes i l'aliment de les 4, doncs, segurament que menges amb accés i no menges el que tu caries. Per tant, s'ha de conviure amb aquestes noves realitats, però crec que, doncs, amb contrapès la gent, ens conscienciam perquè, perquè, bueno, crec que des de molts àmbits se'ns va dient que hem de vigilar i crec que la gent, en general, en som conscients i ho intentem fer a la mesura del possible. ¿Y se hacen programas o difusión sobre este tema en el ayuntamiento? O sea, sobre cómo alimentarse mejor, cómo llevar mejores hábitos de alimentación? Que, como hablábamos antes, no choca con que un día has una comida popular, bien como siempre se ha hecho, pero bueno, luego, eso es un día, que no sea cada día, ¿no? ¿Se hacen programas para ayudar a tomar una mayor costit? La verdad es que no, creo que toca ser sincero y no desde el ámbito del ayuntamiento, diríamos que no se impulsa eso y es verdad que cuando hay una fiesta, cuando hay el rancho, precisamente, o cuando hay, no sé, dentro de dos semanas, pues será la comida de la festa de la gent gran. Crec que no és l'escenari, doncs, per posar-los una ensalada i una mica de pernil dolç, perquè, justament, doncs, no sé si bé o malament, però quan estem en un àmbit de celebració, tendim a, doncs, a l'accés, eh, no a la moderació, pensant que ens queden sis dies de la setmana, doncs, per fer bondat, amb la qual cosa, sincerament, no, des de l'Ajuntament, quan s'organitza alguna cosa, no és en aquest caire. Hauria de ser-ho? Doncs, per què no, segurament, però la realitat, doncs, no és aquesta. Quan fareu això, segur que us procureu que el menjar sigui de qualitat i... Això sí, evidentment, 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 de qualitat, la màxima, i que sigui, però diríem que és ben veritat, doncs, que, torno a posar com a exemple, doncs, l'àpat de la gent gran, que no sé si alguns ja l'heu celebrat, però, més o menys, doncs, cada poble el fa, no triem, no sé si ho fem bé o malament, però no triem, precisament, un àpat de dieta. Sí, sí, hay un tema que es muy importante, hablando sobre todo el tema de estilo de vida, sobre hábitos, o sea, no se habla de pasar al otro extremo, porque si no, al contrario, genera rechazo, yo creo que hay que encontrar el punto medio. Por eso es solamente el decir, bueno, pues si un día como y como muy bien comido, ¿vale? Y como abundante y como de todo, pues bueno, al día siguiente voy a ser más consciente y voy a hacer una comida un poquito más sana, ¿no? Seguro. Esto es un equilibrio, o sea, cuando hablamos de estilo de vida no hay que ser riguroso, no hay que ser, porque eso no lo hacemos nadie, en realidad, eso no, eso es lo único que lleva es a mayor angustia, mayor ansiedad, o sea, no, lo que hablamos es siempre de un equilibrio. El estilo de vida es el equilibrio, cómo encontrar ese equilibrio entre hacer las cosas bien, pero seguir disfrutando la vida y seguir compartiendo con los demás, que son ocasiones de compartir, luego hablaremos del tema. De acuerdo. Muchas gracias, Joan. Pues otra de las preguntas en la encuesta hablaba sobre otro de los pilares de la salud que también tocábamos en todos los eventos el año pasado, que tiene que ver con el sueño, la calidad del sueño. De hecho, lo que preguntábamos en la encuesta era sobre si se tenía unos buenos hábitos del sueño. Dormir mucho no es síntoma de dormir bien, no es importante la cantidad, pero también la calidad, ¿no? El 63% respondió que sí, que hay unos buenos hábitos del sueño, lo cual está muy bien, está por encima de la media nacional. La media nacional, el 52% de las personas es la que se dice que se duerme bien, el otro 50% no. Y si nos vamos a los jóvenes, hablamos de que el 80% sufren síntomas de insomnio. Esto va mucho en relación también con el consumo que hay en día de ansiolíticos, pastillas para dormir, más del 80% de los jóvenes. Lo cual, tampoco hay que asustarse porque el joven lleva unos ritmos un poco diferentes que son más tardíos. Los jóvenes van, lo que se llaman unos ritmos circadianos, los ritmos de 24 horas, las llevan un poquito atrasados, con lo cual su hora de ir a dormir es más tarde. Pero, ¿qué ocurre? Que, claro, luego los horarios son los mismos, incluso se tienen que levantar muy temprano para ir a la escuela. Luego, claro, entre que ya tienen unos ritmos naturales que van a dormir más tarde, más luego, que se tienen que levantar temprano, claro, ya habría que hacer un ajuste que se habla mucho dentro de la medicina del estilo de vida, pero está en ello. Y luego ya, si nos vamos, como señalabas, a tema del móvil y de aquí nos vamos a otro tema, pero de momento no nos metamos ahí. Pues ahí, dado que el evento que hicimos fue en Cantayoz, pues la pregunta va a ser para ti, Joan. ¿Por qué quieras que no? Aunque son buenos datos, pero hablamos de que cuatro de cada diez personas en los municipios en Las Aspres, pues tienen problemas para dormir. Tú, Joan, llevas desde el alcalde ya desde el año 2011, como reyedó desde el año 99, ha sido presidente de la Mutualidad de la Concorde durante 20 años y además, que esto mucha gente no lo sabe, dejadme que lo diga, has tenido una empresa de distribución de dispositivos médicos y hoy en día tienes también una empresa de distribución de artículos para descanso. O sea que, bueno, es un tema que de alguna forma también te toca. Sí, va lligat, sí, sí. Pues, ¿tú crees que, o sea, el tema del sueño, de los problemas de sueño, es algo que se habla o es algo que cada uno lo vive en silencio en el pueblo? ¿Es algo que se llega a, no sé, a salir un poco a flote o no? Bé, no sé, suposo que es parla, evidentment, en els teus àmbits més propers, no? No és que es parli públicament com un problema. I veig que l'enquesta, has dit que el 60% de la gent, el 63% de la gent dels asperts i del poble de Cantallops dorm bé i que és un percentatge més alt que la mitjana. És probable que en aquests entorns rurals, són llocs més tranquils, es descansi millor, però el problema, bàsicament, crec que, en general, que un 40% no dormia prou bé és prou preocupant. I bé, bàsicament, no crec que sigui massa diferent del que passa a la majoria de pobles de Catalunya, no? Dormir en el son és, evidentment, un mecanisme reparador del cos i de la ment, no? i no fer-ho, doncs, bé, pot comportar problemes el dia següent, no? De rendiment, d'atenció, de mil problemes que poden comportar el fet de no dormir bé. A Cantallops, la gent, bé, jo mateix, he passat èpoques d'insomni, perquè portem una vida actualment que, bé, que genera estrès, ansietat, a vegades hi ha problemes i no tenim les eines suficients com per resoldre alguns problemes que et preocupen i fan que estiguis nerviós i potser després a la nit a tardar. Aquestes problemes, aquesta ansietat, aquest estrès i fa que descansis o poques hores o les que descanses no descansis bé i això evidentment té afectacions el dia següent, no? i, bé, vull dir, no sé, crec que la gent d'alguna manera hem d'aprendre primer a gestionar els problemes que tenim per situar-los, donar-los la importància relativa que té en general la nostra vida i també eines per intentar solucionar-los o mitigar els efectes d'aquesta vida estressant que tenim perquè d'alguna manera no ens afecti com ens està afectant i el fet de no saber-ho gestionar provoca això, doncs, la gent no descansem bé a banda no teniu molt matalàs, perdona, no, perquè, és cert, somiar, ja ho dic sempre, somiar és gratis, descansar bé no té preu, aleshores, hi ha un munt de coses que influeixen, no? el fet de no descansar bé, però això, l'estrès, l'ansietat, els programes... ¿Y crees que desde el ayuntamiento se debería o se podría hacer algo desde los ayuntamientos? Bueno, hablando del tuyo, pero en general es un tema que compite en los ayuntamientos a hacer y divulgar sobre ellos? Se los imposto, Evident, ja també incluiría. I gente podría hacer más encara, si va a ser más. Però, home, de veritat, no fem res en aquest tema concret, no? El que sí que fem com a Espolla, com els altres ajuntaments, m'imagino, coses per fomentar l'activitat física, no? L'esport, tallers de gimnàstia per gent gran, caminades, curses... Bé, també influeix en el son, això, Si tens una activitat física durant el dia, influeix que dormis però activitats o xerrades encaminades específicament al tema del dormir i de la son, no fem res. En qualsevol cas podríem també fer coses per gestionar l'ansietat, que això, també, potser, vindrà-se'n parlar a la propera xerrada que farem. Nosaltres, per saludar per les 50 llocs, doncs, gestionar com malament, no? Una mica? Sí, i esta es la siguiente pregunta, además, para Marc, porque el año pasado el evento sobre la gestión del estrés se celebró en San Climent en San Sebas y de hecho en la encuesta había una pregunta que era si se valoraba positivamente la gestión del estrés y esta realmente la respuesta ya fue bastante baja, nos fuimos a un 39% solo de personas que valoraban positiva su gestión del estrés. El estrés que sabemos que es el gran desencadenante de muchos problemas, de problemas de salud física, de problemas de salud mental, problemas de sueño, incluso problemas de alimentación, el sedentarismo, o sea, al final es una combinación, es un cóctel de cosas, ¿no? Tú, Marc, eres nuevo alcalde de San Climent de Sebas desde este año, o sea, felicidades. Ya vas, ven. Pero bueno, tú eres actor, eres clown, profesional desde el año 2000, tienes tu propia compañía de teatro, La Vesta Peluda, desde el 2003 eres director de La Pasión de ahí de San Climent y además eres profesor de Yoga y Enga y con una larga tradición familiar, porque en la familia habéis desarrollado tres centros de yoga que están en activos, uno precisamente en San Climent, en Olot y en Figueras y el año pasado antes de ser alcalde participaste en el evento con una ponencia muy divertida sobre la incongruencia del día a día de una persona que como nos comportamos en el día a día que lo pasamos muy bien. Tú que eres una persona realmente adecuada para hablar del tema, ¿tú crees, cómo es el estrés en San Climent? ¿La gente está estresada? ¿Y sobre todo se sabe hacer una buena gestión de los estrés? Es preocupa los militares. Pensa que a las 8 del matí y yo no lo entenc mai, no lo entes mai, porque dius en el campament, caram, que se posen en los seus mòbils a la canzoneta o al sát, i ya está, ¿eh? No cal que tot el poble se n'enteri que ells se desperten. No, promes a part, promes a part, que això ja ho tenim tots sintonitzats allà, el titri-titri-titri-titri-titri. Bueno, doncs, no és qüestió només de San Climent, sinó de tothom. Penso que, el que estem dient aquí, que pel ritme de vida que es porta, ens falta aquell, aquell, aquell temps diari d'estar en silenci o sense fer res. I ara, si t'hi fixes, a la mínima que algú no fa res, ja immediatament es busca alguna cosa. Per aquí, no sé, no cal. El fet d'estar en silenci, aquest temps en silenci, que no vol dir que que estiguis quiet, pots estar, per exemple, caminant o el que sigui, ja serveix, o fent, anar a córrer o anant en bicicleta o el que sigui, fent alguna activitat tu sol, però tu sol ja et serveix. Això és fonamental per intentar mitigar tots els efectes d'aquest ritme diari que portem. Però la gent no ho fa i cada cop ho fem menys. I, de la pregunta que hacía, ¿tú creus que és una qüestió de los ajuntamientos el hacer programas? ¿Hacéis programas o se han hecho programas para ayudar a la gente a gestionar mejor el estrés a lo largo de estos años? Jo ara, amb el temps que fa que gesteixo d'alcalde, veig que la culpa segur que és nostra, segur. Tot és culpa nostra. No, 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 és el que deia abans, en Carlos, que al final no som els pares ni mares de ningú, eh? Ha de ser la gent que per les iniciatives pròpies que tinguin portin un projecte i tu dius, ostres, fantàstic, doncs va, amb què et puc ajudar i entrem a tirar-ho endavant. I ja està. A partir d'aquí la gent ja és prou gran com per saber què ha de fer i què s'ha de fer. El que deies tu, que a més a més tenim tanta informació bona per tot arreu que no és necessari simplement la voluntat de cadascú. Sembla que els hagin de donar tot massa mastegat, no? No fa falta. No fa falta. Per tant, nosaltres no fem res. Fem el que estem fent ells, també, no? Que si fem sortides, mira, avui, els dilluns, la gent gran fan gimnàstica cada dilluns, hi ha programes també com el Mollet de les Closos Múltiples, mil coses, no? També itineraris per caminar, que després ja és voluntat de cadascú que ho faci o no ho faci, eh? ¿Y hay propuestas? Ahora una pregunta para los cuatro que hemos tocado sobre ahora estos cuatro pilares de la salud, la vida activa, la alimentación, el descanso y la gestión del estrés, hay propuestas por parte de las personas, recibís propuestas para hacer algo sobre estos temas, como tú hablas, que es una cosa de una iniciativa que vosotros queréis apoyar igual que habéis apoyado la nuestra. Hemos, precisamente, plantejamos hacer una serie de eventos y realmente puedo decir y afirmar que estáis muy abiertos porque ha sido todo facilidades desde el primer momento, apoyo, incluso el pica-pica costearlo desde el ayuntamiento y todo, todo han sido apoyos. ¿Hay propuestas? ¿Hay iniciativa? ¿Con parte de personas? Va, Juan, dios días. Sí, m'he permitit, si m'ho permeteu, i crec que és extrapolable als quatre pobles, tot això, eh? Doncs, a Can Man, igual que en els municipis, doncs, hem pogut fer tota una zona esportiva i l'èxit ha sigut justament aquest que assenyalava, doncs, en Marc i els companys. Des del moment que la iniciativa privada, doncs, s'ha auto-gestionat, s'ha auto-engrescat a fer, doncs, escolta'm, una lliga de patà, encara una lliga de pàdel, i des de l'Ajuntament se'ns demana que els ajudem, endavant. Però l'èxit és que, doncs, parteixi d'aquesta iniciativa i que després fem, doncs, un megamix tot dos, les administracions no podem incidir i influir en aquest punt, no sé si, al final la gent és lliure, tu has d'intentar posar els mitjans i fins aquí, i fins aquí. Però aquest exemple, per exemple, que he dit, doncs, és una mica lèxit que el model que podria haver-hi per a tots, nosaltres estem disposats i disponibles a ajudar, però, diríem, necessitem que l'input vigui de la gent, no ho podem provocar ni forçar. De fet, si us deia si generarem iniciatives, la marxa, la Sucissa, que per cert, abans he dit que era la setena edició i és la vuitena, he saltat-ho. Mira, pues en doble, pues yo decía la cuarta, ya que hemos ido creciendo, acabaremos en la décima. El temps passa ràpid. No, doncs, va ser una iniciativa, bueno, d'un grup, d'un grup de, de gent d'allà a Espolla que ja corria, no?, és habitual amb curses de la zona, i un d'ells va ser en Jordi Pijuan, ponent de la primera xerrada a Espolla sobre vida activa i la veritat és que ho va venir a proposar a l'Ajuntament i l'Ajuntament, bueno, totes les eines que pot donar per a tot terme aquesta iniciativa, doncs, encantats a la vida. El mateix que la caminada nocturna que parlava abans. Per tant, el que demanem és això, iniciatives de gent que ens doni un cot de mà i l'Ajuntament amb el tema logístic, no?, posar-hi quelcom més a part de la logística, doncs, li posarà. Però, clar, el problema és el que deia en Marc o en Joan o els alcaldes de Cantallocs i de Campmany, que al final tot no pot recaure en aquest cas l'Ajuntament, no?, al final acaba recaiguent l'equip de govern i poca gent més, que al final són pobles fatins. N'hi ha un poble pequeño, no? Sí, no sé, no sé, així. Ah, no, 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 que és cert, és el que diuen ells, bàsicament, s'obstric el que diuen ells. Nosaltres alguna vegada havíem fet xerrades, o sigui, llavors dius, bueno, posem una iniciativa i fem una xerrada, no, la veritat és que havia vingut també promoguda per aquesta associació Corfi, que fan el cor, doncs van venir un cardiòleg i feies una reunió i, però, el que diuen ells, veus, bàsicament, va ser una entitat que va dir, home, podríem fer una xerrada, no, sobre afectacions cardíques i vindrà un cardiòleg i explicarà, va, doncs aquell dia, doncs, fas aquesta activitat, però això s'hauria de fer una cosa més recurrent, no?, i potser que cada any hi hagi un cicle o uns dies que pots parlar de diverses coses, però, clar, es va fer un parell d'anys o així i va quedar, va quedar mort, no?, aleshores, clar, si ara, com que vas venir tu i vas proposar aquesta, aquesta, aquesta xicle de xerrades, bueno, doncs perfecte, vam veure-ho interessant, que és interessant, doncs, fer aquesta divulgació, l'èxit va superar les expectatives i aleshores, fantàstic, vull dir, no s'ha de deixar de proporcionar informació a la gent perquè tingui un millor, uns millors hàbits de vida, no?, el que passa, ja que això té èxit, doncs, es pot anar repetint i anar tocant temàtiques que no són diferents cada any, no?, perquè sempre hi ha gent que té problemes que són diferents del que es tracta en aquell any, no?, doncs, l'any que ve, ostres, mira, parlant d'això, iré, no?, però, bàsicament, com a ells, vull dir, a veure, estem una mica, qualsevol iniciativa que ens sembli interessant, nosaltres, tot el suport, no?, sí, ara, hi ha un grup de dones que s'han ajuntat i són molt, molt emprenedores i fan de tot des del que ets enxerrat. Sí, sempre vienen a los eventos. Arral, d'acord. Doncs, vinculat amb el seu gènere, diguem-ho així, però, esclar, molt interessant i han trobat un espai, molt d'elles, molt d'elles, han trobat un espai on se senten recolzades i si tenen qualsevols dubtes, mandanques, doncs, i continuament es troben o simplement van a caminar juntes i ja està, no?, està molt bé. Pues, bueno, com la encuesta, a raó de la encuesta, de los resultados que medimos el año pasado, pues, pusimos en marcha este segundo ciclo que estamos celebrando actualmente, que estamos ya en la recta final, con los resultados, pues, intentando reforzar aquellas áreas, aquellos aspectos. Y, en concreto, este segundo ciclo, pues, está girando más sobre el concepto de lo que se llama el bienestar psicològic. El bienestar psicológico es una parte del bienestar. El bienestar es un concepto muy amplio que engloba muchas cosas, pero dentro del bienestar hay una parte que tiene que ver con cómo se siente la persona, cuán satisfecha está la vida, cómo funciona en el día a día. Eso es lo que se llama el bienestar psicológico. Tiene que ver más con la vida interna de una persona. y el programa, pues, ha tomado esa dirección. El primero de los eventos fue precisamente en Espoya, que, por cierto, Espoya superó, ha sido el evento que más gente ha tenido. Llegamos casi a 100 personas, en un pueblo de 300 personas no está nada mal. Y hablaba precisamente sobre el sentido de la vida. Ese gran concepto que parece que lo tenemos por ahí, pero, sin embargo, cuando va a la ciencia a mirar la importancia del sentido de la vida es fundamental. El sentido de la vida está asociado no solamente con una mayor salud física y mental, sino incluso con mayor longevidad. O sea, que no hablamos de poca cosa. Y cuando decimos la pregunta en la encuesta, sí que es verdad que los resultados eran muy positivos y el 81% de las personas de los encuestados respondía positivamente a que su vida tiene un propósito y un sentido. Carlas, ¿por qué crees que tuvo tan buena acogida este tema? en España. ¿Qué sabría decir? Sí que es verdad que reitero, pero no en España solo, que yo hablábamos abans que la verdad es que estic sorprès de la acceptación que han tingut a estas charlas, pero no ya l'any pasado, sino incluso este año, que a veces nosotros hacemos cualquier charla, de cualquier tema más es caía en cosas concretas a nivel de gestión municipal y la verdad que no tienes el quórum que agafa estas charlas. Pues no t'ho sabría dir, pero la verdad es que seguramente como l'any pasado todo esto bueno, de poble a poble van agafando volada el boc orella y son charlas interesantes y al final la gente un dissabte al dematí a las 11 al dematí pues creo que es una buena hora per assistir en aquestes xerrades. Después també dir que t'ajuda el tema del pica-pica saludable, que normalment quan fas una xerrada d'aquestes Ese sí, ese sí que no nos vamos a la parte del rancho, nos vamos a un. Si nos vamos a un cadaico seguramente que podré, no? És veritat i la gent bueno i la veritat és que tant en aquest cas el portal de l'Obera que fa els pica-piques saludables d'Espolla i enzima i cantallops no, i llavors el cafè del fort de Campany és que s'ho treballa molt i això jo crec que també ajuda que la gent agrada molt i a més a més perdona que t'intervingui però a més a més veig que no és qüestió d'Espolla i cantallops ja s'ha creat com una afició o un seguidor diguem-ho sis i van d'una a l'altra és la clau i això està molt bé clar que no és pel fet que sí que evidentment si es fa Espolla hi ha gent d'Espolla però hi ha molta gent d'altres indrets no només dels quatre pobles d'aquí sinó que venen perquè hi ha aquestes hores que són molt interessants no, no, està molt bé sí, la veritat és que perdó a més va circulant és a dir perquè sí que és veritat veig gent de Sant Griment d'Espolla veig gent de Campany d'Espolla gent d'Espolla i la veritat és que és molt encertat que abans estava pensant el tema de bueno de titular-li els aspers saludables no en cas dels aspers perquè sí que és veritat que els quatre ajuntaments ja donen molt de temps fem activitats conjuntes menys del que ens agradaria segurament ens agradaria molt més però el tema de la marató no que ja fa molt d'anys que la fem conjunta no hi ha alguna activitat més que hem fet per els quatre municipis i jo crec que aquest vincle hi ha entre els quatre municipis no veïns un de l'altre ha ajudat a també aquesta participació i aquesta no d'alguna manera que la gent assisteixi a aquestes reunions sí de hecho uno de los objetivos del ciclo era hacerlo transversal en diferentes los pueblos para también ayudar que personas de un pueblo se dispersen a otro porque hablamos también del tejido social que es otra de las preguntas que hacíamos en la encuesta y también otro de los temas también de uno de los eventos que el 84% de las personas esto es muy positivo la respuesta es que respondía que la relación con las personas era profunda y sincera es un buen dato sobre todo teniendo en cuenta que las relaciones sociales son especialmente relevantes dentro de lo que se llama la medicina del estilo de vida hay un estudio el estudio de Harvard que durante 86 años midió a 700 personas 86 años incluso también a los descendientes de esas personas precisamente sobre la felicidad que era lo que a una persona le hace feliz pues el factor que genera una mayor felicidad en las personas y es el mayor predictor de la felicidad y de salud a medida que envejecemos son precisamente las relaciones sociales y esta es una pregunta para ti Joan porque el evento de relaciones lo hicimos allí en Carman relaciones y sexualidad también hablamos ¿qué se hace? ¿realmente hay un buen tejido social y hay actividades en este sentido que se hagan desde el ayuntamiento? Yo creo que en ese sentido sí y vuelvo a decir que es en fin extrapolable a los cuatro y en general sí que yo desde mi punto de vista sí que entengo que es una de las feines intangibles pero importantes que hemos de hacer desde los ajuntamientos es decir fomentar estas interrelaciones entre las personas torno a anar una miqueta al que abans he dit que ahora mismo el tipo de vida que portemos desde las feines desde los ámbitos diríamos no hay no hay la relación social que había abans que era natural desde trobar es de bon dematí y a lo mejor si anabas a una vinya lluny quedaban tres per dinamí junts y al vespre es había de reposar y quedaban per xerrar todo esto era natural y ahora lo hemos de provocar y aquí sí que creo que los ajuntamientos y tenemos un papel y lo ejercimos en el sentido de mirar de organizar events de todos tipos de todos tipos pero hemos de provocar no es natural como abans pasaba y por tanto toda esta feina sí que resulta a la que provoquem un event la gente es troba y lo notas que están contents de trobar es algo estoy de acuerdo con lo que has dicho Ricardo y aquí sí que creo que hay que tener un papel que lo estamos haciendo cosas sencillas pero que abans es devenían naturals no calía forzar y ahora hemos de mirar de provocar des de l'esport des de trobades des de cultura des de molts apunts en el moment en què aplegues persones aquelles persones que no tenen l'oportunitat o no per motiu propi no es dediquen al temps d'interrelacionar a la que es troben és fantàstic perquè els veus relaxats contents i home fa dies que no et veia i això és una cosa important important i incideix directament en la felicitat com a mínim aquella estona que els pots veure doncs ho perceps molt clarament és un tema muy relevante i volviendo al tema no saliéndonos perquè també les relacions tenen que ver amb aquest benestar psicològic que parlàbamos antes hi ha un concepte molt bonit del benestar psicològic que es el estado de benestar óptimo no es infinit pero es una persona que se encuentra bien en los diferentes ámbitos que recoge el benestar su estado contrario se le denomina languecimiento languecimiento languedecer 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 el florecimiento a mi un concepto que me parece muy significativo es el florecer de una persona es el sentirse bien el saberse defender bien en la vida sentirse satisfecho con ella y dentro de la encuesta hacíamos dos preguntas relacionadas con ella con este bienestar uno sobre la resiliencia la capacidad de adaptarse a las situaciones de la vida y ahí teníamos que tres de cada cinco personas respondían positivamente que se adaptaban bien pero sin embargo dos de cada cinco no son capaces de adaptarse bien a las adversidades de hecho hacíamos un evento allí en San Clemente de Seves precisamente sobre las etapas de la vida cómo se puede adaptar mejor en ello y otro concepto que también tocábamos en la encuesta era sobre el optimismo las personas positivas la positividad de las personas un concepto que también hoy en día en la prensa se habla de todo de hecho hay libros que critican esa visión de la felicidad de siempre estar feliz de siempre estar optimista pero la realidad es que no hablamos nunca de absolutos y sí que es verdad que de forma relativa pues el optimismo es un factor que pues que que tienen muchas cosas muy positivas que las personas optimistas tienen menos depresión menos ansiedad mejor salud física se recuperan mejor de las enfermedades incluso también viven más años hablamos de un factor interesante y hay una parte genética pero hay otra que también se piensa que se puede aprender tú que Marc creo que eres la persona para responder ¿tú crees que se puede aprender a ser optimista? home depèn del que visquis una cosa que ya puguis percebre per l'entorn familiar o per les amistats amb els que te hagis envoltat però hi ha també factors externs de com t'ha anat en la teva vida com totes les experiències que estiguin depèn de com siguin et poden posar barreres en aquest sentit però sí clar que sí perquè al final és un regal estar aquí no? viure és un regal i a mi m'emprenya molt veure que hi ha gent que no aprofita no aprofita el fet d'estar aquí i perdre el temps perquè abans també jo assenyalava el telèfon tot i tot això és una gran eina la tecnologia però s'ha de saber fer servir i el que no pot ser és que que hi hagi tanta gent que estigui enganxada ara en aquestes coses o en sèries o en televisió o el que sigui dius el que deia abans en Joan no? que no hi havia potser totes aquestes coses i que la gent es trobava i xerrava i tota la vesca és fantàstic jo ara anar al poble ho he pogut fer ara sobretot que comença a venir un bon temps de fer com diuen com feien abans els avis no? agafar una cadira seure en el carrer amb els veïns encara que no tinguis la casa allà i xerrar i tota la vesca i el fet de tu tenir aquesta connexió cara a cara o no de tocar-te amb l'altra persona ja es contagia sigui el que sigui perquè si aquella persona també jo què sé estic trista aquell dia però que m'ha passat alguna cosa però ho parlo amb tu o tu m'ho veus ja m'has canviat ja m'has canviat i aquell jo sortiré d'allà d'aquella conversa amb tu més animat segur perquè he pogut parlar amb tu directament i m'has animat no? saps què heu dir-te? siguis tu o no siguis tu optimista és igual però el fet de relacionar-nos és fonamental i això cultiva i conrea aquest optimista que a poc a poc pot anar florint no? sí, sí i hablabas de la tecnologia la tecnologia hoy en día que estamos tanto con la tecnología todo el día enganchados porque estamos enganchados o sea hay un déficit de atención muy importante esto también se habla mucho dentro del campo de la neurociencia aplicada de cómo nos tiene secuestrado nuestro sistema nervioso estamos absolutamente condicionados ha rebajado muchísimo el tiempo que antes una persona mantenía la atención podía mantenerla en algo ha rebajado sustancialmente está pues unas cuantas de timas por debajo la capacidad atencional y parece que va más no solamente la tecnología también es el sistema de vida yo veig perdona Ricardo yo veig que jo treballo molt amb joves tant per espectacles com coses que faig també activitats i ara les activitats les hem d'escursar perquè és la manca d'atenció que tenen de seguida se n'afarten de les coses ja volen allò passar pantalla saps i què és el que fan amb allò que això no hi ha però un altre o un altre i eh eh take it easy prenguem-nos tot més en calma quina pressa tenim a morir-nos no tenim molts anys i hem fet moltes coses tranquils vivim amb tranquilitat les coses és curioso perquè una de les preguntes de l'encuesta també hablava precisament sobre l'uso de lo que se llama la tecnologia positiva positiva para la salud y el bienestar que la hay y sin embargo era de las preguntas que había una respuesta menos positiva ¿no? Un 14% de las personas utiliza la tecnología para la salud y eso que es fácil porque hay tecnologías más complejas más desarrolladas pero están los wearables los dispositivos vestibles que te miden parámetros que si se saben interpretar bien son interesantes sobre todo a largo plazo porque si tú sabes cómo está funcionando tu organismo puede que ahora te diga poca información pero claro si tú tienes un registro pues sabes dentro de tres años sabes cómo estabas y qué variaciones va viendo o sea es algo que te puede ayudar mucho a enfocar un programa de prevención y un programa de salud o sea son cosas muy interesantes y ahora de las de las cosas que salían que salían más bajas ¿no? y bueno enfocamos al último de los eventos que vamos a celebrar ahora el 25 de mayo en Cantayox el año pasado fue un éxito en Cantayox también más de 80 personas también como hablábamos antes un pueblo de 300 habitantes sí 350 350 pues bueno 80 personas 80 personas en el evento del sueño y este año allí es el último evento del ciclo un tema que a mí personalmente me encanta porque es mi tema es ese tema de cómo podemos habitar mejor nuestro cuerpo y calmar nuestra mente ¿no? que es el el tema que toca que toca en esta en esta ocasión y y ahí fíjate que antes hablábamos de técnicas de relajación y de gestión del estrés y dentro de ellas una que hoy en día cada vez tiene mayor dimensión de hecho es algo que yo también he estado implicado en el año 2007 2008 2009 hicimos un evento con Gaspar Hernández del Ofici de Biure de Cataluña Radio organizamos un par de eventos en Barcelona tuvimos más de 2500 personas en cada uno que le damos la primera meditación y la segunda meditación global de Cataluña tuvimos un era un momento en el cual todavía hablar de meditación era salir del armario y tuvo un gran eco de hecho hicimos mucha difusión hubo mucha prensa el hecho de que estuviese Cataluña Radio también que apoyase un un proyecto de este tipo con el Ofici de Biure pues pues fue muy positivo y y sin embargo aunque ya se ha salido del armario y es cotidiano a leer en la prensa temas de meditación especialmente mindfulness que es el prestar precisamente enfocar la atención en el cuerpo de una forma sin 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 enjuiciar solamente observando lo que hay es muy positivo para la salud realmente es un protector muy importante para la salud física y mental y hacemos la pregunta en la encuesta sobre ello y es la pregunta con menor índice de respuesta sobre el tema de de si se practica meditación mindfulness o alguna técnica de relajación solamente una de cada diez personas en en los aspres practican este este tema joan esta va para ti dado que es en el pueblo el 25 de mayo es el sábado por la mañana es gratuito como hemos dicho antes hay un pica pica saludable y se puede uno registrar en cualquiera de los cuatro ayuntamientos llamando o sea más fácil yo creo que no lo podemos poner no imposible ¿tú has practicado alguna vez meditación mindfulness o alguna técnica de relajación no 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 nunca qué va sí 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 hi faig pinta eh no por eso yo le he preguntado porque digo igual igual el joan puede ser no no la meva parella sí i gent del meu entorn ho ha fet i vale és lògica aquesta resposta a l'enquesta d'un 1% perquè potser en aquests pobles o com a mínim en el meu aquesta informació dels beneficis i de com funciona tot això no ha arribat prou i la gent no s'acorda d'implicar potser aquesta xerrada que esperem que sigui un èxit el dia 25 doncs bé pot fer que determinada gent vegi un interès o una utilitat en practicar determinades disciplines no que poden ajudar-te a calmar i a concentrar-te i a ser més conscient del teu propi cos del teu propi ment no i doncs aquestes xerrades pot ser que realment donin peu mica en mica que la gent vagi practicant això no però és veritat que fins ara doncs no ha sigut una cosa massa estesa i el poble pot ser menys que les ciutats dic jo no ho sé per això que no m'estranya el resultat de l'enquesta i si és que la xerrada doncs la gent bueno capta la importància de tot això i ho va fent doncs perfecte doncs serà un pas més que fem cap a encaminats no a trobar uns hàbits més saludables i el fet de poder-se relaxar de calmar la ment de ser conscient de tot això també en tronca i ajuda a altres coses vull dir com per exemple parlàvem abans dels cans no vull dir si un estàs relaxat si un ha pres té les eines i els mecanismes adequats per calmar la ment per relaxar-se per fer aquests exercicis doncs és probable que també de retruc acabi descansant millor i de retruc acabi tenint una millor salut i el dia següent doncs sigui una persona activa i més més salut en general en el llarg del temps bé jo espero que el diumenge el dissabte 25 doncs que sigui un èxit que tothom que tingui un interès en aquestes temàtiques doncs que no opti d'apuntar-se que sàpiguen que hi haurà un pica-pica saludable i bé doncs que sigui un èxit i per extensió en alguno de los quatre pueblos alguna vez tenéis registro o se ha hecho algo relacionado con técnicas de relajación o mindfulness en alguno de los quatre o se ha hecho alguna iniciativa que o bien nos han presentado o bien en el propio ayuntamiento hay algo que se haya efectuado o no a nivel privado sí a nivel privado sí porque tú seguro a nivel administració bueno espolla en el programa de l'agost esportiu hi ha un dia que sí que es fa que és ioga una activitat que és oberta a tothom i la fa un noi d'espolla també tot en voluntariat i és a dir de totes les activitats que hi ha amb l'agost esportiu que n'hi ha moltes n'hi ha una que és un dia de meditació sí i bueno és una mica el mateix també no directament auspiciada per l'administració però doncs amb aquest sistema que abans feia esment durant tot l'any hi ha dos dies de ioga i després a la setmana de l'esport doncs també ofereixes una sessió exactament però tornem a allò de sempre és a dir siguem sincers no podem diríem nosaltres des de l'administració generar tot això perquè no és no és que no ens en vulguem ocupar és que al final no som les nostres competències i pel volum d'ajuntaments que som per els recursos humans i econòmics que tenim doncs que ens hem de centrar en el que es devenim obligats a fer tant de bo que poguéssim doncs abarcar perifèricament més coses però ens hem de centrar en el que ens toca i moltes vegades no arribem ni per temps ni per diners però no per falta de sensibilitat a altres temes Bueno, lo que hablamos antes lo importante es estar abiertos a iniciativas que puedan ser interesantes y que puedan llegar sobre ello porque es verdad que al final cada uno tenéis bastante faena tenéis que no la vostra proposta decidir l'hem acollit clar Por eso Por eso Por eso Crec que una bona conclusió d'això és que la fórmula és aquesta a partir d'una iniciativa privada nosaltres som immediatament receptius i ajudem amb tot i amb més però necessitem aquest previ input i aquesta seria la fórmula d'èxit que hem de mirar d'identificar Sí, perquè també es fa allò que canta llocs i crec que a vegades que en Xiquet ha fet algun retir també de meditació i en Masia Serra ha fet alguna cosa d'aquestes procacions o iniciatives privades i el lloc a les instal·lacions municipals però també és per l'interès que ha sorgit des de fora diríem no ha sigut una cosa promoguda per l'Ajuntament Muy bien Muy bien pues nada ya hemos llegado a la hora o sea que aquí vamos a acabar alguna ya de una forma muy rápida y muy resumida o sea si hablamos de ese concepto ¿qué más podemos hacer por la salud y bienestar? ¿Qué dirías? ¿Qué recomendarías? ¿Cuál sería tu tu receta rápida de qué más se puede hacer por la salud y el bienestar? Joan Creo que lo primero que tenemos que hacer es interpelarnos como decía Marc un poquito nosotros mismos y a partir de aquí pues desde la individualidad ir haciendo crecer una mica aquest cercle y d'alguna manera conscienciar-nos l'una a l'altra en coses senzilles com la que deia de trobar-se i parlar i fomentar trobades i anar buscant aquestes fórmules doncs que de vegades no han de ser tan complexes sinó que des de la senzillesa i la normalitat doncs seria un bon camí però començant per un mateix Resposta ràpida que m'estan marcando al final Resposta ràpida Según tu Bueno fomentar els hàbits saludables entre la població això és una pluja fina que ha d'anar calant en tot cas i principalment fer-ho també a les escoles perquè és anar semblant anar fent aquesta pluja fina que al final fa que un percentatge més gran tingui aquests hàbits sempre es nota al final del temps quan vas impulsant aquest tipus d'hàbits saludables i bueno anar picant pedra en aquest sentit Molt bé Carles Al final és això i una mica de bé el que deia en Marc tornar els hàbits antics és a dir això de sortir a fora del carrer i fresquejar i és veritat això s'ha perdut jo recordo el meu àvia va morir 97 anys i hi havia un grup de 8 o 10 hàbits i àvies que estaven xerrant allà tota la nit que jo m'hi afegia tota la tarda que jo m'hi afegia i la veritat és que al final és una mica tornar i no tant de mòbils tant de sèries tant de l'estrès aquest que comporta és el programa exact és eso Marc ya rápido tu aportació final don't worry be happy buena frase para quien no sepa no te preocupes si se feli molt bé moltíssimas gràcies a los quatre por haver venido aquí por estar impulsando estos procesos invitamos de nuevo el 25 de mayo allí a Cantayobs al evento podéis registrar en cualquiera de los cuatro ayuntamientos tenéis información también en nuestra web comunidadsaludable.es y nada pues muchas gracias a todos por estar ahí y os esperamos gracias y gracias a Am por dar televisión por cierto por apoyar todo esto desde el primer momento y por estar grabando todas las ponencias de cada uno de los eventos que están disponibles en su canal de youtube muchas gracias gracias